Bueno, hoy estamos 10 de septiembre acá en Carlos Pellegrini presentando Charla Dinámica, que es una charla en la que abordamos bullying, redes sociales, ciberbullying, ludopatía, varios temas que atraviesan directamente a los adolescentes, a los jóvenes. Venimos a una gira maratónica por todo el departamento. Ya estuvimos haciendo el Trevor, estuvimos haciendo Sastre, estuvimos haciendo San Jorge y de acá ya seguimos para Piamonte y María Susana. Así que 8 presentaciones en 2 días, 3.000 chicos aproximadamente. Bueno, yo soy actor, soy orador y hace desde los 18 años que giro por las escuelas hablando de distintos temas. En el medio me fui formando en un montón de otras cosas como conducta humana, psicología social, programación neurolingüística, coaching, etcétera, con el objetivo justamente de poder aportar el mayor valor. Me formé en la parte más de las neurociencias y también en la parte de la actuación para, al unir esas dos herramientas, dar un buen servicio, digamos. Así es, hoy 10 de septiembre, Día Mundial de la Prevención del Suicidio. Así que bueno, viene justo que podamos hablar de estos temas y que podamos tener a tantos adolescentes acá adelante para transmitir esta preocupación y más que nada, concientizar sobre el tema.